¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial, aquí Rayo69 y hoy estaremos aprendiendo a crear y usar proxys en Premiere, la manera más fácil de crear para que utilices proxys y no tengas ningún problema a la hora de editar tus videos en Premiere. Así es que sin nada más señores, ¡vamos a ello! Lo que vamos a hacer es irnos acá arriba donde dice ventana y vamos a abrir nuestro navegador de medios. Si ustedes ya lo tienen abierto a un costado, simplemente lo arrastran acá o lo colocan en este lado izquierdo si prefieren. Bueno señores, para crear un proxy es necesario estar pinchado aquí donde dice ingestar, cuando tengan ingestar nos vamos a la configuración de la ingesta. Aquí es donde vamos a hacer los ajustes para crear proxys, aquí donde dice ingestar yo ya tengo colocado crear proxys, pero ustedes por lo general van a tener copiar o transcodificar, copiar y crear proxys. En copiar y crear proxys es cuando ustedes tienen sus videos en una tarjeta externa, en un disco duro externo y lo quieren traspasar o copiar a su computador, entonces de una vez hacen esos dos procesos. En mi caso solo vamos a crear los proxys, así es que le damos crear proxys. Aquí elegimos nuestro clase de video, yo por lo general trabajo a 1280x720 que es el básico HD. Pero en esta ocasión les quiero mostrar un trabajo VR de realidad virtual que se grabó monoscópicamente, así es que voy a escoger ese. Recuerden ustedes escogen el que sea igual o similar a sus características de video. En este caso el mío es este y aquí en donde dice destino del proxy van a buscar donde se van a guardar esos proxys. Yo le voy a dar en la misma carpeta que el proyecto, igual al proyecto, así es que le damos en aceptar. Ahora simplemente sería cuestión de buscar donde tienen sus videos. Vamos a irnos a usuarios, en mi caso Rayo. Vamos a buscar en descargas, en descargas. Vamos a seleccionar varios archivos para que ustedes vean cómo se hace el proceso. Vamos a seleccionar estos videos rápidamente y vamos a dar clic derecho aquí encima, importar. Inmediatamente Media Encoder se abrirá. Si ustedes no lo tienen instalado me olvide decirles es necesario que tengan instalado Media Encoder para hacer el proceso de creación de proxys. Aquí ya los he importado y como ven aparecen automáticamente acá donde estaban las carpetas. Vamos a cerrar esta ventana de navegador de medios y aquí están los archivos que hemos seleccionado. Acá abajo tenemos Media Encoder que está trabajando. Como ven aquí está haciendo el proceso de codificación para crear los proxys. Inmediatamente cuando se crea el proxy acá en nuestro proyecto, ustedes en su carpeta que tengan creado o si lo tienen aquí afuera también, aparecerá aquí donde dice proxy adjunto. Como ven estos archivos ya están adjuntos y los que faltan todavía están sin conexión. Los archivos que aún Media Encoder no ha transformado están sin conexión. Si a ustedes no les aparece esta pestañita donde dice proxy lo que van a hacer es, vamos a ampliar esto, vamos a dar clic derecho aquí arriba donde, bueno aquí en nombre. Y les aparecerá visualización de metadatos. En visualización de metadatos aparece esta ventana y vamos a desplegar aquí en la primera opción. Y aquí podrán elegir cualquier dato que ustedes quieran que aparezca. En nuestro caso vamos a buscar lo que es proxy. Y yo ya lo tengo activado, ya está chuleado como ven aquí. Ya está activado y ya les aparecerá. Le damos a aceptar y aparecerá lo que dice proxy. Ya podremos ver que archivos están adjuntos y que archivos no están. Bien, pasemos a la utilización de estos proxys. ¿Cómo se activan los proxys? Vamos a crear una secuencia con estas características, con las características de algún video. En nuestro caso tenemos esta toma 360. Vamos a ir acá donde está el más y vamos a buscar este icono que está aquí. Si a ustedes no les aparece, por supuesto acá abajo lo buscan y le dan a click aquí conmutar, aceptar y listo. Aquí en conmutar proxys le damos en activar y listo. Señores, ya estaríamos no trabajando con los archivos originales sino con los archivos proxy. De igual manera, si ustedes, digamos que quieren previsualizar acá en el monitor previo de origen, quieren previsualizar los próximos, también hacen lo mismo. Activar visualización de proxys o conmutar proxys y estarán trabajando en ambos monitores con los archivos proxys. Si les ha servido no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido de creación y edición de video. Que tengo subido también varios videos al respecto. Los dejo en la descripción, en un enlace fijado. Y nada más señores, activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.